Hola, muy buenas. Rajoy y sus Rajoyitos vienen diciendo desde que estalló este carrusel de la corrupción, más o menos allá cuando lo del caso Gürtel, que ellos colaboran con la justicia. Pero, es que, señores y señores, hay muchas maneras de colaborar con la justicia, ¿no es así, don Juan Tudri? Sí, como dice aquí el chavalín, uno puede colaborar con la justicia borrando discos duros, empurando jueces, cambiándolos directamente, mandando SMS de apoyo a delincuentes y detenidos, sustituyendo a los cargos que parece que te buscan las vueltas, vamos, más o menos lo que viene haciendo Rajoy y sus Rajoyitos desde que toda la mierda esta está saliendo a la luz. U, otra manera de colaborar con la justicia, es dejando en los huesos a quienes tienen que juzgar e investigar. Ya no solamente los propios jueces dicen que no dan abasto y que hay muchos casos que ni siquiera pueden abrir, porque como ahora nos ha dado a todos un ímpetu denunciador de corruptelas impresionante, se les acumulan los casos. Ahora también son los cuerpos de seguridad del Estado quienes dicen que no pueden investigar más porque no tienen medios ni personal. En este caso es la Guardia Civil y más concretamente la UCO, la Unidad Central Operativa, que es la que se encarga de los grandes casos de corrupción. Una vez más se trata de una cuestión de prioridades. Si de verdad quienes colaboran con la justicia quisieran colaborar con la justicia, pues coño pon más medios desde el gobierno, porque si no... Calle, 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 que es que no gana uno para disgustos. ¿No te crees tú que ahora nos enteramos que el ministro, ex-ministro, Gallardón, no llega a fin de mes? Esto de verdad, esto, esto es un sin vivir. ¡Un sin vivir! ¡Un sin vivir!